hola amigos hoy estamos en un museo japonés que está en una zona que se llama boca ratón y está súper lindo vimos una tiendita les voy a ir poniendo imágenes por acá encima y también tenían como un teatro entonces ahorita estamos haciendo el recorrido y me encanta creo que este es el jardín bueno yo cuando estaba buscando creo que es el jardín japonés más bonito de acá de miami me atrevo a decirlo según mi opinión según lo que yo busqué entonces al lado de mí hay un restaurante café que probablemente vayamos más tarde son como las 1 y 40 de la tarde y hay bastante sol amigos por eso me estoy poniendo roja amigos seguimos aquí en el puente que dice que hay un poco de hilos y tengo un poco de miedo porque allá se ve como algo sospechoso si no hay una iguana y que también me da miedo se las voy a enseñar está dormida tomando sol estamos en el punto número 3 que es esta isletaca que bueno aquí mismo está el lago bueno estamos en este jardín que tiene algunas maticas con algunas florecitas y el mismo lago que tengo un poco de miedo porque me dan miedo en serio los cocodrilos y eso es lo que me va a salir y me pongo hay otra cosa no me acuerdo cómo se llama ese insecto amigos hay una iguana ahí no aquí aquí me siento muy cerca del agua y tengo un poco bastante de miedo soy una cobarde sí lo sé pero cómo se llama eso este este insecto no se lo van a ver por ahí volando se fue no quiso ser grabado lo que pasa es que vi una noticia de una señora que estaba así parada claro era una persona mayor y seguramente no vio que venía el cocodrilo así con toda su fuerza y se la jaló entonces hay que tenerle respeto a los cocodrilos y que se hizo pablo ahí está entonces bueno amigos este sábado hoy sábado vamos a estar aquí en el jardín y ese es el plan del día en este jardín un grupo de jóvenes agricultores japoneses creó una comunidad con la intención de revolucionar la agricultura en florida en 1904 yo sakai era un recién graduado de la universidad de nueva york y regresó a japón para organizar un grupo de agricultores liderarlos hacia lo que ahora es el norte de boca ratón sin embargo los resultados de sus experimentos con cultivos fueron decepcionantes ya que no lograron alcanzar sus objetivos y para la década de 1920 la comunidad que nunca había crecido más allá de 30 o 35 individuos finalmente renunció ese sueño y poco a poco se fueron regresando a otras partes de eeuu y otros se regresaron a japón desde su apertura en 1977 morikami ha sido un centro de artes y cultura japonesa en el sur de la florida el museo alberga más de 7.000 objetos de arte y artefactos japoneses mientras que los jardines podemos encontrar una colección de bonsais y senderos naturales que te harán sentir como en japón a pesar de que la colonia pionera haya desaparecido su nombre sigue vivo en la historia de la florida ya que morikami continúa para compartir la cultura japonesa con el mundo miren ahorita estamos en este bosque de bambú que me recuerda bastante a las varias series coreanas sale como un bosque así de bambú sobre todo en las series históricas miren la vista no sé si ven miren la vista no sé si ven allá atrás está la casita japonesa y bueno cada vez que me acerdo aquí más al agua tengo un poco de miedo que me salga el cocodrilo es que se ve como que algo está respirando entonces imaginas que venga corriendo así no mejor me alejo y continuamos nuestro recorrido amigos nos sentamos un rato acá frente al lago viendo hacia el lago porque no quiero que no me salga nada raro un iguana o qué sé yo ya va que viene pasando gente amigos ya no fuimos de allá porque estaba bien sospechoso o sea en el agua como que estaba respirando algo y cada vez era más grande y más cerca entonces nos fuimos por si acaso y 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